Patrocinado por Silicon Power Después de dos videos sin decir una sola palabra, Raw en Mas se regresa para contarles lo más relevante de la semana. Solo aquí, en League of News. Hay novedad en respecto al historial de partidas. Riot pone más interés en ese apartado, ya que considera que la información que te otorgan tus partidas es muy importante. Por ello lanzará en Brasil un alfa del nuevo historial de partidas, en el cual podremos ver una cantidad mayor de partidas y no solo en las últimas 10 como pasa ahora. También habrá mapas de calor que te mostrarán que tanto hiciste tú y tu equipo. Y lo que todos esperaban, ahora podrás compartir tu historial en tus redes favoritas, ya saben, para aquellos que no han descubierto las screenshots. Suena muy bien y habrá que esperar que hagan las pruebas necesarias para tenerlo en nuestra región. Por lo pronto, me gustaría que llegaran también el sistema de replays que considero es aún más importante. Pero no hay prisa. Por otro lado, hay nuevos iconos de invocador referentes al estilo de juego que uses. Esos creo que los conseguirás jugando en el creador de equipos. No estoy seguro, pero eso parece. También hay otro icono de un baloncito. Sí, el baloncito del skin futbolero de Maokai. Y también un guardebalón. Todo con cara de balón, porque es el mundial, ¿ok? En otros temas. Ya lo decían mis padres, el silence no te lleva a nada bueno. Yo tenía un amigo, señor Kasadin. Él usaba el silencio todo el tiempo, dominaba su línea y el juego. Se inundó de poder y miren dónde terminó. Hoy es una gran pena, porque LeBlanc va por el mismo camino. Riot Medler la descubrió en su adicción por el silencio. Y en PB, ya hay planes de remover este silencio de su vida. Su habilidad Q, el sello del silencio, pasará a llamarse el sello de la malicia. Vaya malicia. Nidale, aparte de tener nuevos iconos, también tiene menos mana de base y por nivel. En cambio, su regeneración de mana por nivel ha sido incrementada. Así que no se preocupen. El salto de Tristana cuesta menos mana en todos los niveles. Y atención, porque su habilidad definitiva tiene 150 menos de rango. ¡Maldito celular! También la velocidad de movimiento que otorgaba el hechizo curar ahora solo durará un segundo. Acuérdense que estos cambios son tentativos que se están revisando en el PBE. Y probablemente cambien a la hora de subir al cliente normal. Así que habrá que esperar. Mientras, comenten que piensan de quitarle el silencio a LeBlanc. ¿Les parece una buena idea? A mí me parece que veremos una LeBlanc más vulnerable. Y espero que compensen ese nerf con un daño explosivo. Para que el riesgo valga la pena. Como saben, habrá una bonita actualización de la greta del invocador. A muchos les gustó, a otros no. Lo cierto es que bastantes temían que el carbón no fuera suficiente para que su máquina corriera este nuevo mapa. Sin embargo, este temor no debe sentirse. Ya que técnicamente hay menos polígonos en las estructuras y más texturas. Por lo cual, este mapa debería funcionar exactamente igual al otro en tu PC. Y quizá hasta mejor. Así que guarda ese carbón. Para finalizar, me gustaría platicarles de un nuevo proyecto que voy a comenzar en el mes de julio. Es increíble, créanme. Es algo realmente grande. No puedo hablarles mucho. Lo que sí puedo decirles es que se harán varios sorteos entre los que estén suscritos al canal del proyecto. Antes de que se revele y se suba el primer video. Así que si quieren participar y ser parte de este gran plan, no duden en apoyarme con su suscripción. No se preocupen, no subiremos porno. Pero sí será algo candente. Si llegamos a los 20 mil suscriptores en menos de un mes, yo personalmente aviento la casa por la ventana. Así que ayúdenme a llegar a esa cifra compartiendo con sus camaradas el canal. Por hoy ha sido todo, pero no pongan esa cara larga. Porque mañana habrá otro sensual y ardiente video. Mi nombre es ReUberMaster y nos vemos hasta la próxima. Ah, y también pueden seguirme en mis redes Facebook y Twitter. Ya saben, los links abajo. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.